María Fernanda, yo te esperaba. Esta canción nunca la puedo cantar. Es la culpabilidad que yo siento de no haber sabido que estaba embarazada y no haber vivido ese proceso. El secreto más profundo que tengo, el papá de mi hijo era casado. Él era más grande que yo, 12 años. Yo le creía cuando decía, sí, ya me voy a divorciar y todo eso. Yo estaba enamoradísima de su papá. Fue bonito, pero complicado, pues, porque como él no puede ser conmigo realmente, yo tuve que ser mamá sin estar preparada para ser mamá. Es que hubo una parte de ti que quiso cargar toda la vida con un representante de rechazo. Eres tan lista que el día en que cortaste eso, nació alguien que nunca te va a rechazar, porque eres su mamá. Que aprendas a disfrutar esa conexión con tu hijo. Estás honrándolo. Ella es Marifer de Mazatlán y Juan Pablo, su hijo. Ellos son esta hermosa familia. Vénganse para acá, familia hermosa. Vénganse para acá. ¿Qué pasó, Juan Pablo? Venga, dame un abrazo. Grande, grande, grande. Vas a escuchar, Juan Pablo, mi vida, qué hermosa mamá y qué valiente mamá tienes. Vas a escuchar, vas a escuchar la crítica de los jueces con tu mamá aquí al lado. Y empiezo contigo, mi querida Dana Paula. Estoy muy emocionada y te admiro mucho. De verdad, eres una mujer admirable, Marifer. O sea, es que me dan muchas ganas de llorar. Yo pensé que te ibas a romper en cuando ibas a ver a tu hijo. No sabías, ¿cierto? Pues muy bien, porque salvaste la canción muy bien, interpretaste maravillosamente. Se nota la interpretación. No puedo decir nada más, de verdad. Gracias, hermosa. Gracias, Ana Paula. Es difícil, perdón, déjenme, antes de pasar contigo, Horacio, es difícil estar de conductor viendo estas escenas, porque son hermosas. Me encanta que estés aquí. Aparte estamos en vivo. Horacio, por favor, te escuchamos. Yo estaba pensando, cuando estabas cantando en el prosenio y que entró tu hijo, dije, si a mí me pasa algo así actuando y estoy dando la cara al público y entra mi hijo, que yo no tengo, me hubiera caído la próstata. Del justo. Y cómo la emoción, para que veas que la emoción es importante a la hora de interpretar, tu interpretación al inicio del tema era X, como de bar, pero cuando apareció, de un bar chapa, pero cuando apareció tu hijo, entró la gran cantante que eres. Te quiero felicitar. Conectaste. El arte es un asunto de conexión y nos conmoviste, con lo cual quiere decir que tienes la madera, querida. Eres una estupenda cantante. Felicidades. Gracias, Horacio. Voy contigo, mi querido Alexander. Este, Marifer, yo coincido con Horacio en que empezaste Flojo y después te fuiste adueñando de la canción, pero te voy a decir algo, o sea, si me dejo llevar por la emoción de que estás con tu hijo y por toda la historia, efectivamente es muy conmovedor, pero justamente por eso creo que fue fácil para ti esta canción, porque estás, esta es tu zona de confort, estás cantando del tema que más amas, de lo que es tu vida, de lo que más te emociona en la vida, es muy fácil interpretar eso, ¿no? Entonces, bueno, esta vez creo que en ese sentido fue fácil para ti, sin embargo al final cuando apareció, todos dijimos ahorita, ¿cómo no se quebró? O sea, porque lo más difícil fue al final y fue lo que mejor hiciste. Entonces, bueno, esa es mi opinión. ¿Cómo viste, chiquitina, a tu mamá? ¿Qué sientiste? Te lo voy a preguntar ahoritita después de hoy. Quiero que esperes a escuchar a Arturo López Gavito. ¿Él es el quinto juez? ¿Él es el quinto juez? Este va a ser el quinto juez tuyo. Voy contigo, mi querido Arturo López Gavito. Bueno, las tres posiciones de mis compañeros son muy interesantes y no quiero ser redundante, lo que te voy a decir es esto. Cuando se ve a una mujer en el escenario que tiene esa capacidad de comunicar, no se engaña a nadie porque todo lo que has hecho tú como ser humano para que Juan Pablo esté ahí y salga adelante, es uno de los retos más difíciles que puede tener cualquier ser humano en la historia. Desde Mazatlán en el casting, cuando tuve la oportunidad de conocerte, no había visto que superaras a la versión original de Marifer que vi hoy. De manera que ahí está, Yona, para que veas que sí se puede, como también Manuel de Feta se puede hacer. Del dolor se crece y las personas que logran convivir con sus miedos y vencen a sus fantasmas son gente triunfadora como tú. Felicidades, Marifer. Venga. Juan Pablo. Yo quiero agregar algo. Marifer, yo también quiero decir algo. Mira, Juan Pablo. Queremos decir algo. Queremos decir algo. Queremos decir algo. Ana Paula, va. Yo eso. A raíz de esto, Marifer, el próximo domingo, con esta emoción, quiero verte brillar aún más y que saques esa voz que tienes dentro que es un rugido gigante y eres una gran intérprete y una gran cantante. Tienes que creértela y pensar en este momento para lo que sigue. Y que de estos recuerdos venga esa fuerza para poder seguir cantando ahora y siempre. Y yo propongo para terminar que el mijito venga cada domingo para que cante así. El mijito está contratado. Juan Pablo, estuviste en el escenario con tu mamá. ¿Tú sentiste cuando tu mamá volteó y te vio? ¿Qué sentiste? ¿Qué le quieres decir a mami? Le quiero decir que salga adelante y que llegue a la final y les gana a todos. Bueno, pocas palabras y al grano. El aplauso fuerte para María Fernanda y tu hijo, Juan Pablo. El aplauso fuerte para María Fernanda y tu hijo, Juan Pablo.